Vale, vamos a ir con los combos de Zoe, ¿vale? Antes de empezar con el análisis de una partida de un Pro Player, vamos a ir con los combos principales con Zoe. Para que os hagáis una idea antes de ver el vídeo, ¿vale? Digamos que la Q, cuanta más distancia recorra, más daño haces, ¿vale? Así que se suele combinar junto con la R, que lo que hace es un portal con el que se puede saltar una Pred, pero termina volviendo al mismo sitio. Como veis, al usar la R, termina volviendo donde estaba. ¿Qué pasa? Que la Q, tú luego la rediriges. Digamos que tú la lanzas hacia un lado, y luego, al cabo del rato, vuelves a activar la Q, donde tengas el click, el cursor, y entonces va directamente hacia la zona, como veis ahí, en el vídeo, ¿vale? Veis que sale como una especie como de... Ahí justo sale como una especie como de... Pues ahí es donde va a caer la habilidad, ¿vale? Eso ya es con el cursor, ¿vale? Así que lancéis la Q hacia detrás, ¿por qué? Porque si la lancéis hacia adelante, el tramo que recorre es mínimo. En cambio, si la lancéis hacia atrás, recorre más recorrido, gracias a la ulti, además. Y entonces hace el daño de que la tiraste hacia atrás, más el daño de todo el recorrido, desde donde sale. Así que, digamos que hace bastante más daño, ¿vale? Esto es para maximizar el daño de la Q. Ya sabéis que cuanto más recorrido que recorra, más daño hace. Este digamos que es un combo fácil. Vamos con otro combo, ¿vale? Que este ya es el de utilizar la E para stunear. ¿Y qué pasa? Que pensar que el stun no es instantáneo. Digamos que el stun tú le das, y cuando se crea, se crea una bolita de abajo, como veis, un circulito debajo del enemigo, y cuando se completa ese circulito, se queda stuneado. Entonces lo que se suele hacer es, se aprovecha justo cuando se stunea, mientras estás stuneando más bien, vas tirando la Q para irla preparando, ¿vale? Veis aquí la va preparando, y una vez stuneado, tiras la Q para no fallarla. Y como lo bueno que tiene Zoe es que después de tirar una habilidad, su siguiente ataque básico hace más daño, pues entonces aprovecha y al final tira un básico de más, ¿vale? Podéis hacer este combo, a lo mejor una E, un básico, y luego ya la Q, un básico y otra Q, ¿vale? Digamos que siempre que tiras una habilidad, tiene un básico potenciado. Pero digamos que este es el combo así, es un combo también facilito de hacer. Luego este es otro combo, ¿vale? Que es el de utilizar la E junto con el terreno. ¿Por qué? Lo bueno que tiene la E es que tiene este rango, a lo mejor. ¿Qué pasa? Que no hace distinción de rangos en terreno. O sea, si tú tiras la E, digamos que tiene el rango ya de por sí, la habilidad, y puede atravesar el terreno. Y el terreno no es ningún tipo de obstáculo. O sea, sé, que si tú, si a lo mejor se tiene el alcance, que os he dicho, ¿vale? Es el alcance desde donde está el guard puesto en las hierbas, ¿vale? Hasta el bicho, imaginaos que es el alcance que tiene la E. Si la tiras detrás de un terreno, el terreno no tiene que ver con el alcance, ¿vale? Es lo bueno que tiene. Digamos que la E la puedes tirar desde a tomar por culo siempre y cuando vaya por el terreno. Por eso mismo, tiras la E justo pegadita al terreno, por ejemplo, y entonces el recorrido que hace de la E es el que hace desde la pared hasta quedar al enemigo, ¿vale? No sé si eso os ha quedado claro, lo veremos en el vídeo y tal, ¿vale? Os lo comentaré, pero bueno, para que os salguéis a la idea. Entonces, una vez les tuneáis, lo bueno es que aunque no tengáis una visión como tal, sabéis más o menos dónde se ha tuneado el enemigo. Y entonces podéis aprovechar rápidamente para lanzar la Q, usar la ulti para saltar el terreno, ¿vale? Porque ya os dije que la Q lo que hace es puede saltar terrenos, pero luego vuelves. Y entonces, gracias a la ulti, tiras la Q desde muy lejos, ¿vale? Porque ya sabéis que cuanto más recorre a la Q, más daño hace. Y la Q no tiene un recorrido infinito. Así que digamos que es como que tienes que ayudar a la Q a que tenga más alcance. Ni más ni menos. Vamos con el tercer combo, ¿vale? El tercer combo es algo así como tú tiras la R, ¿vale? Y entonces aprovechas el tema de la Q. Esto es un poco complicado porque se tira la R hacia detrás. ¿Por qué? Se tira la R hacia detrás para conseguir un poco más de rango. Porque la Q, como veis, tú lances la Q y tienes un pequeño intervalo de tiempo para volverla a activar y lanzarla. Una vez la lanzas de nuevo, da igual lo que tarda en llegar porque al final llega. Por eso mismo aquí lo que hace es aprovechar el tema de la R, ¿vale? Lanza la Q muy lejos, más lejos de Zoe. Por eso hace el tema de la ulti. Así que ganó un poco más de rango la propia Q. Y entonces al activar la Q de nuevo llega a tomar por culo. Pero claro, tienes... Una, tienes que saber usar a Zoe y tienes que saber muy bien el timing de la propia Q, ¿vale? El timing de la segunda Q, por así decirlo. Porque, ¿qué pasa? Como veis aquí, al lanzar la Q sale la mierda esta amarilla. Es más o menos el cooldown que tiene la habilidad la segunda Q. Y es bastante bajo. Así que tenéis que aprender muy bien el timing de la segunda Q. Para así no fallar y aprovechar la buena R para que recorra aún más terreno. Porque si os habéis dado cuenta, la Q recorre el terreno desde la pared. Usa la ulti. Recorre la Q desde ahí hasta que da al enemigo. Es un recorrido de la hostia. Como le deis, lo habéis visto. Le ha metido un huevazo de daño. Por eso es muy bueno haciendo burst. Y luego ya le da un básico por el tema de pasiva, ¿vale? Ya sabéis que cuando después te enlaces una habilidad pues das un basicazo de la hostia. Este sería otro combo, ¿vale? Que es utilizar el flash junto con la E. Porque el enemigo así no se suele esperar el stun siempre y cuando no haya minion delante ni ningún objetivo delante, evidentemente. Pero entonces hace rápidamente el flash y la E y como le da sí o sí, entonces ya aprovechas para lanzar la Q hacia todo lo detrás que puedas y cuando el personaje esté stuneado vuelves a lanzar la Q, ¿vale? Eso sí, ¿qué pasa? Que tienes que saber entonces el timing de la E y el timing de la segunda Q. Es complicado, lo sé. Es un poco complicado pero es lo que hay. ¿Y qué es lo bueno? Que aquí, por ejemplo, ¿vale? Ahora lo vuelvo a enseñar para que salga mejor. Ahí está, ¿vale? Lo bueno es que cuando lanzas un summoner o recoges un summoner del enemigo que eso luego lo explico digamos que obtienes como tres especies de bolitas que dan al enemigo más cercano. Por eso mismo ves esas tres bolitas después gasta el flash y entonces al acercarse al enemigo además de los básicos que le das también le dan las bolitas que rodean a Zoe. Eso sí, las bolitas dan al enemigo más cercano así que intentad pues pegaros un poquito al campeón con cuidado que como os pillan no estéis jodidos. Lo que le jode mucho a Zoe por ejemplo es el CC. Pero es una muy buena apocadora y como apocas bien ¡puff! Revienta. Y vamos con el combo más complicado por así decirlo que es para conseguir aún más rango o incluso para llegar a stunear a personajes y que no se lo esperen ni de coña utilizas la R junto con el flash y luego la E. Así no fallas la E y ahí sí que el enemigo no se lo espera porque estás de no tener visión de ti a de repente ¡pum! Aparecer de la nana y stunear. Y como el stun dura bastante porque luego quieras que no sí que es verdad que dura en stunearse pero una vez stuneado o se queda un rato stuneado pues entonces te da tiempo de sobra lanzar una buena Q desde detrás ¿vale? Y entonces hacerle bastante más daño. Lo bueno que es que como haces la ulti más el flash a la hora de volver con la segunda ulti por así decirlo la ulti no es que vuelvas a cliquear para volver sino que vuelves si o si quieras o no termina volviendo. Pues ¿qué pasa? Que utiliza la R el flash lanza el stun y entonces a la hora de volver vuelve a la primera R por así decirlo ¿vale? Por eso vuelve tan atrás. No sé si me habéis entendido. No es muy complicado tampoco. Y ¿qué pasa? Que luego evidentemente aprovecha el tema de haber usado un summoner con las tres bolitas y todos los básicos que podáis dar. Eso sí, os aconsejo que entre habilidades intentéis dar algún que otro básico sobre todo en fase de líneas para poder pokear hacia el enemigo con el básico mejorado. ¿Vale? Así que bueno vamos a ir con el análisis de un pro player que es coreano tiene 58% de win rate de challenger creo si no me equivoco. Así que pues lo dicho es bastante bueno así que vamos a analizar el gameplay como tal. Vale, vamos a ir con el análisis de Zoe ¿vale? Vamos a empezar con el tema de la huelca sapilla. Ha empezado con poción de corrupción lo más seguro porque las runas lleve la poción esta ¿cómo se llama? Lo que mejora las pociones ahora no me sale. Bueno, luego ahora lo miro. Y el totem guardián evidentemente ¿vale? El totem amarillo importantísimo sobre todo en mid. En mid necesitas guardear muy bien para el counter jungle. No sé si está un poco alto el vídeo pero bueno va con las runas de dominación electrocutar ¿vale? Luego cazador definitivo y sí que es verdad que los nombres en español tampoco es que lo sepa muy bien porque juego mucho el lightning worst y me lío con los nombres porque cambian. Podrían ponernos igual pues no. Pero bueno en sí es el electrocutar para hacer mucho boost ya sabéis que Zoe lo que hace es a lo mejor de repente te hace un A y aparece te mete todo te cae un rayo al cielo gracias al electrocutar y te mete más daño y ya está. Esto para robar vida luego está coleccionando globos oculares cada vez pues vas consiguiendo más daño esto para curar también uno con una se cura con habilidades y la otra con básicos por eso mismo dar básicos con Zoe no es ninguna tontería además de que después de usar una habilidad tienes los básicos potenciados así que renta bastante. Luego en inspiración lleva las galletas y esta runa que no recuerdo ahora mismo como se llama pero lo que hace la runa es mejorar todo tipo de poción que te tomas por eso mismo juega con poción reutilizable para que la cura y el mana sean más potentes y además va también con galletitas digamos que te dan una galleta cada cuánto era son tres galletas en 12 segundos en un intervalo de 12 minutos que digas te dan tres galletas y entonces te recuperan tanto vida como mana digamos que es para tener mucho sustain en línea luego en las pequeñitas va con velocidad de ataque para aprovechar el tema del pokeo y de los básicos y porque le ha tocado contra un talón si no le hubiera tocado contra un talón y no pudiera pokear como tal a lo mejor se podría haber pillado de primeras el otro pero bueno ha decidido piarse velocidad de ataque daño adaptable y armadura porque va contra una evidentemente y en su equipo solo hay una AP como vemos que es mi Dali así que nada espero que os rente el vídeo vamos a analizarlo en cuanto a posición lo que hace es quedarse la torre vale sin más y pues nada tienen un equipo bastante así que es verdad que solo tienen un tanque en su equipo y en el equipo enemigo tienen Leona que es tanque y Ajax que es un off tank es semi tanque aguanta un juego el cabrón encima con la aguanta más bueno lo que vemos aquí se ha subido la Q de primeras vale y aquí lo que os dije vale después de utilizar una habilidad intentar dar un básico para aprovechar el tema de la pasiva aún así os digo lo más importante del puto LOL es farmear bien las hitear bien vale mucha gente si puede pokear a ver está bien pokear pero no pierda mínimo mientras lo hace vale lo importante es intentar pokear y a la par farmear pero sobre todo si no puedes hacer las dos cosas farmear vale kill de Nidalee de puta madre ya está se ha llevado uff ahí la ha cagado mucho Nidalee sinceramente no sé por qué coño ha ido la ha cagado bastante ahí bueno sí que es verdad que Nidalee se quedó la kill de Ekarim no ha estado del todo mal pero bueno digamos que es lo que hay Zoe ha estado bastante rápida vale y lo que ha hecho ha sido por ejemplo cuando un enemigo lanza una habilidad se queda una pelotita ahí vale dependiendo un summoner que diga se queda una pelotita aquí en el suelo como veis este es un mini flash tú coges esta bolita consigues las tres bolitas esas que os dije lo de los combos y entonces tienes ese summoner para utilizarlo evidentemente tienes un timing pero lo puedes utilizar ves como ha hecho ahora que es la W por cierto que no lo dije y ahora como tiene el W da básicos para ralentizar y evidentemente ya sabéis que la Q cuanto más al alcance recorra y golpe siempre y cuando claro si no golpea pues evidentemente no hace nada pero si golpea cuando más recorrido recorra pues más daño hace vale así que nada lo que ha hecho Talon es como no iba a poder hacer nada Talon pues ha puesto la línea vale para que farmear más y para que Zoe intente perder minions pero Zoe está rápida y ha llegado a torre bastante rápido ya sabéis que en la tercera oleada vale siempre hay un gordito tenerlo muy en cuenta muy importante vale y aprovechar el tema de la pasiva de los básicos para agitear bien a los minions vale pues ahora mismo tenéis que utilizar muy bien el tema de las habilidades junto con los básicos a la hora de farmear aquí por ejemplo la lanza e incluso el tema de la E que es lo del stun que os dije si eres un enemigo pero la lanza imagina para tener un básico maximizado por el tema de lo de la pasiva y una skin muy bonita por cierto no la había visto nunca y no es coña creo que es la última salió si no me equivoco no sé si es el cromar en parte la verdad que no lo sé pero está muy chula la skin déjame en los comentarios qué opináis sobre la skin y bueno en cuanto a ítems se ha pillado brazalete de la buscadora por el simple hecho este azul se ha pillado el azul por el hecho de que la toca contra una D y en su equipo hay mucha D además y lo que hace el brazalete de la buscadora es que vas consiguiendo más armadura vale por cierto cada X tiempo sale un minion con un globito no sé si lo veis este minion tiene un globito si lo las gite a ella ella tiene que agitarlo sale un summoner cualquiera puede ser el prender puede ser el flash puede ser un TP puede ser un fantasmal puede ser lo que sea cualquier tipo de summoner un limpiar también por eso este campeón es muy uy me he mutado y todo sin querer es muy divertido este campeón en parte por eso vale aquí lo que hace es pusear un poco la línea vale mantener a Atala un poco jodido pero más que nada tener mucho cuidado con el tema del del jungle enemigo ves ha ido Nidali pero bueno ha fallado la vale bueno esa ahí lo que ha hecho ha sido tirar la E para stunear a Nidali y lanzar una Q pero bueno tampoco se ha querido acercar mucho por eso no le ha dado y que pase como Nidali gastó el smite ahora Zoe tiene smite si es acojonante en serio este campeón es muy divertido es un poco raro sí que es verdad que es uno de estos personajes muy únicos en su especie por así decirlo es muy raro a todos los demás tiene el tema de coger summoner del suelo es muy divertido y pues bueno cada X segundo no recuerdo exactamente el timing vale no soy aquí un profesional de Zoe pero ahí por ejemplo la estuda falló con el minion pero bueno está bien porque le está pokeando bastante a Talon y le está haciendo sufrir que flipas por cierto la Q no hace falta tirarla hacia detrás si os digo que la tiráis hacia detrás es porque así ganas más haces más daño que buena la ha hecho muy buena ahí si os habéis dado cuenta evidentemente Talon iba a saltar a la pared y ella ha salido más o menos Talon salta a las paredes y ella ha salido más o menos pues cuanto de puta madre ahí ha salido más o menos donde iba a caer Talon entonces le ha dado con la Q en toda la boca y ahí encima pilla el summoner del flash que estaba en el suelo así que perfecto aprovechó el flash para eso ahora sale un fantasmal al matar un minion y tiene el fantasmal veis que sale una barra amarilla en la W pues esa barrita amarilla que salía hace un momento es el cooldown que tiene el propio summoner que ha escogido del suelo evidentemente no tienes el summoner para siempre tienes un timing así que es verdad que el timing dura mucho aquí ZOE lo que ha hecho es como en top ahora mismo como no está el de top más bien pues ha romeado rápidamente a top para una que no rompan placas en top y dos para seguir farmeando sin ningún problema porque el lulu estaba en mid vale esto ya es muy de pro player así que es verdad que esto tiene que tener un equipo que sepa jugar así que a lo mejor esto en hierro y tal pues a lo mejor nos renta el todo pero muy buena la ha hecho ahí por cierto ya sabéis que Jax tiene la E y en cuanto la vuelve a tirar estunea así que lo que ha hecho ha sido lanzar la ulti ZOE para saltar y así no la ha stuneado tal o la mata creo está claro pero la ha hecho muy bien ZOE sinceramente ya sabéis cuando estéis a quemar ropa os guardéis la E tiréis la E le stuneéis al enemigo y cuando esté stuneado le dais ahí de hostias vale yo os aconsejo que después de cada habilidad le dais un básico porque el básico es potenciado ni más ni menos y ya sabéis que el tema de los pink es muy importante en la partida y veis veis que el jungla tiene un pink el mid tiene un pink el support tiene un pink encima ha puesto ya un pink que tenía también todo el equipo tiene que tener al menos un pink puesto en el minimapa vale pasa una tontería la gente dice no es cosa del support no es cosa de todo el puto equipo vale vayas mid vayas jungla vayas donde se salga de los huevos si que es verdad que el support tiene que guardar más pero el mid y el jungla y el top y el ADC también tienen que poner pinks vale al menos uno en el mapa por eso el mismo siempre tiene un pink y Zoe evidentemente se ha comprado un pink como la partida Zoe va bien tiene buenas kills 3 kills tiene un assist ha matado al bicho al súbito del globito ya sabéis que si lo agiteas pues obtienes el summoner que caiga es aleatorio ese summoner es la suerte que tengas por eso también es divertida la campeona y en cuanto a ítems se ha pillado el sello oscuro creo que se llama que lo que hace el sello oscuro es como va bien va bien en la partida mira otro summoner vale bueno ahí el talón me da a mí que está más muerto por mucho parkour que haga está muerto ahí le ha ayudado bastante Lulu con la E porque ese básico de Zoe ha ido medio triple con la E de Lulu con Pixis Pixis creo que se llamaba bueno total lo que os decía vale en cuanto a ítems se ha pillado el brazo de letra buscador como os dije al principio para que le dé armadura y además un poquito de poder de habilidad y un libro y el sello oscuro tiene dos acumulaciones el sello oscuro cuando consigues una kill o un assist pues vas acumulando o vas acumulando unas mierdas en el anillo y digamos que consigues más parte de habilidad y al final te haces una salvajada la verdad es que cuando te matan pierde la mitad de las acumulaciones que llevas si ella lleva dos acumulaciones y muere pues le quedaría una como veis aquí en el anillo no veis que pone un 2 pues digamos que cuantas más acumulaciones más daño termina haciendo y con el máximo acumulaciones creo que corría más si no me equivoco pero no estoy muy seguro vale ahí lo que ha hecho ha sido lo que os dije en los combos vale ha lanzado la cuacia detrás y ha gastado y ha usado la ulti en el terreno para saltar el terreno y ganar así un poco más de espacio para que la kill le meta una opción bestial y es lo que ha pasado toma opción que se ha llevado otro consejo con Zoe es cuando use la ulti intentar justo al lanzar la ulti que le saca la lengua al enemigo es muy gracioso hay intentar dar un básico hay gente que no lo sabe cuando tú lanzas la ulti y vuelves al lanzar la ulti puedes dar un básico vale para quien no lo sepa ves aquí por ejemplo atira la ulti por el simple hecho de tener un básico potenciado por eso mismo con Zoe es muy importante el tema de la regeneración de mana pues utiliza muchas habilidades por el simple hecho de la agitear mejor pero el agitear con Zoe a lo mejor no es muy fácil y pusear pues bueno tiene la Q pero tampoco es una puseadora quinata así que eso vale por eso mismo se suelen iniciar habilidades para hacer más daño aquí lo que ha hecho Zoe es como Lulu estaba en mid que por cierto lo están haciendo bastante bien lo está haciendo muy bien el support enemigo a todo esto bueno el support enemigo que llega al top se están cambiando muy bien entre líneas que es raro ver una Lulu top pero bueno tenéis un gameplay en mi canal que hice con bueno con Lulu ADD pero Lulu top no sé si la traje al final pero bueno total que se ha pillado zonias vale como veis ahí tiene el zonias y la botita si bien te metes y corre un poco más y con el zonias pues ya sabéis más armadura perfecto contra talón AP y encima tiene pues el item del zonias el propio item en la activa que se hace invulnerable la muy zorra así que aquí ya sabéis a puse a línea vale eso sí siempre que puséis la línea ten mucho cuidado con el tema de el que os pillen porque por ejemplo ahora mismo Zoe tiene visión en las hierbas de estas de aquí tiene un ping puesto aquí pero en las otras no así que jugad más o menos dependiendo de lo que os convenga si tenéis un ping puesto donde lo ha puesto Zoe pues entonces jugar más tirando aquí en la zona en la que está Zoe más o menos hacia la izquierda hacia su izquierda pues si juegas aquí por ejemplo más para acá evidentemente aquí no tienes visión y ni Dalí te puede yo que sé te puede tardar por culo por un ratito y estar muy atentos a los minions que tengan globitos por cierto si jugáis con una Zoe en tu equipo ese globito dejárselo a Zoe vale y lo he dicho vale la E si tú la tiras aquí por ejemplo la E de aquí puede atravesar todo este terreno y llegar a tomar por culo vale bueno así os traeré una guía de Zoe y os traeré algún gameplay y tal pero uuuh vale buen flash vale buen Zonias pero va a morir pero en parte lo he hecho bien porque lo que ha hecho ha sido ganar tiempo tiempo que bueno han conseguido pues matar al otro y Talon no sé porque es el dios del parkour el cabrón corre que flipas cuidadito con Lulu mira la Lulu como hija de es que claro tiene muchísimo CC Lulu tiene la ulti jode bastante tiene unos basicazos de la hostia está bastante bien y pues eso ahí Zoe lo ha hecho bastante bien ha ganado bastante tiempo lo único de no matar a Talon se escapó el cabrón creo pero bueno está bien porque por el simple hecho de que ahora lo que han hecho ha sido pusharmid porque creían que Talon había vaciado pero Talon no había vaciado pero han pulsado la línea perfectamente porque Zoe también tienes que llevar el timing de cuánto le queda al de línea por resucitar aquí Zoe por ejemplo le quedaba poco tiempo por resucitar entonces han dicho pusamos la línea y como viven una oleada enemiga y la nuestra pensad que las líneas salen exactamente igual así que han dicho dejamos que pushen y entonces de ahí aprovechamos para para que cuando llegue Zoe tenga una oleada y que no haya perdido ningún minion ni similar en cambio Talon se ha perdido una oleada y Zoe ahora lo que tiene que hacer es pushar la línea e intentar ayudar a otras líneas porque mirad la presión que hay en top hay dos en top el jungla y el top mismo así que eso sí no hagáis eso de pushear y darle a la torre si no tenéis visión si no sabéis dónde está vuestro mid y no sabéis dónde está la jungla por ejemplo no le deis a la torre a full porque os pueden os pueden anquear os pueden venir los dos así en 0, y reventaros y pensad que Zoe para escapar tiene la E tiene velocidad de movimiento gracias al tema de la W esa mierda pero joder que la genao pues se nota y lo que os decía vale se maximiza la cuida y la E por cierto que no lo dije y siempre que podéis la ulti muchas veces si veis que no vais a poder pillar un summoner del suelo esos que se pillan de los globitos muchas veces podéis usar la ulti como da un pequeño salto gracias a la ulti lo recoges y luego ya vuelves es lo que es eso lo hace muchas veces cuando a lo mejor está dentro de torre o dentro del rango de la torre enemiga ahora le ha tocado ves también salen es verdad salen summoners y también activas de ítems como por ejemplo el protocinturón Hex que no lo dije sorry la verdad es que es un campeón muy divertido es un poco complejo vale y para aquellos que nunca hayan jugado mid o no jueguen mucho a lol este campeón les va a costar os va a costar usarlo mucho vale muy buena ahí la Q aprovechará ahora la ulti vale pues yo de ser C habría tirado la ulti me habría puesto a melee y le habría metido una Q muy tocha si no ha usado la ulti imagino que como es talón lo ha hecho más que nada por si talón saltaba una pared entonces ella tenía la ulti para que no se deja pase talón imagino que por eso lo ha hecho porque podría perfectamente haber tirado la Q la ulti y así tener más rango de disparo para hacerle más daño a talón tampoco le ha hecho mal de todo y se suele jugar con flashes y prender vale Zoe lo que os dije vale está bien darle a la torre ir pulsando un poco pero siempre con cuidado aquí como veis Zoe va hacia detrás ¿por qué? porque puede ser rankeada porque el de top no está y el jungla no sabe dónde está entonces perfecta y bardo bueno bardo que diga el superior leona tampoco sabía dónde estaba por eso mismo tenéis que estar mirando de continuo el maldito mapa y cuando por ejemplo pulséis una línea y llegáis a la torre enemiga y no podéis darle a la torre porque no tenéis visión pues está pues entonces si intentas romear o sea si te vas a Toby ayudas o te vas a Bot y ayudas porque perder niño no vas a perder porque has pulsado tú la línea o aprovechas y te hacen los pollitos mismamente muchas Zoe aprovechan como es daño en área pues hacen los pollitos los pequeños o intentan hacer también el grande con el tema del stun y eso pero la cosa es siempre aprovechar hay mucha gente que puse la línea y se queda quieto no intentar aprovechar siempre vale para hacer run para guardar algún sitio que quieras guardear para tener visión en cuanto a la build se ha pillado ahora en los botes y cero para tener más penetración mágica hacer más daños y más y luego capítulo perdido vale cuando sube nivel recupera mana y eso es más api y más mana vale así que le viene bastante bien además de que le dan un poco de CDR si no me equivoco así tiene menos CD luego podéis usar la ulti como ha hecho Zoe vale para guardear si por ejemplo estás ahí como ha hecho y está la pared en medio y quieres guardear las hierbas si no llegas puedes perfectamente lanzar la ulti y ver si hay alguien en esas hierbas porque como luego vuelve sí o sí por mucho que te stunen Zoe termina volviendo es lo bueno que tiene la ulti muchas veces puedes usar la ulti para uuuh uuuh esa Q le llega a dar la Q de Zoe mirad esa Q le llega a dar esa mirad el recorrido que ha hecho le llega a dar al león y se caga la kill pero bueno salió bien uuuh muy buena aprovecha el muro como os dije vale el terreno ya sabéis que no tiene nada que ver con el rango de la E atraviesa el muro por muy largo que sea y es lo que ha hecho vale así haz tu una base y bueno y como os dije se maximiza la Q la R siempre que podáis y la E vale la R al nivel 6 11 y 16 y como siempre os digo si jugáis con Zoe o con una Zoe en vuestro equipo intentar dejarle el minion con el globito vale siempre hay un minion con un globito dejárselo a ella porque tiene que agitarlo a ella si no el globito no suelta ningún summoner bueno summoner o alguna activa de algún objeto como vimos antes el protocinturón Hex es aleatorio lo que te termina saliendo con el globito vale con el globito ahí lo que ha hecho que es como en mid ya está en la DC y el support lo que tiene que hacer Zoe es o bien divear divear que diga o bien irse a otras líneas y pusear el error que tiene mucha gente que comete mucha gente es que a lo mejor se van 3 a mid y se quedan los 3 en mid y a lo mejor en bot no hay nadie y la línea está puseada despuseada que diga entonces aprovecha vas a bot o le dices a tu equipo que vaya a bot y pusea un poco siempre tenéis que intentar mantener las 3 líneas más o menos puseadas vale no dejéis que os puse mucho una línea por ejemplo top ahora porque es el Drake y el Drake es muy importante y ya tienen 2 Drake ya sería el tercero encima es el de agua que era que no cualquier línea del dragón es importante aún así vale ya sabéis se ha matado al minion de globito y tiene ahora el fantasmal con la W como os dije veis el timing de la W veis ahí el este amarillo pues es una barrita que va bajando dura mucho pero va bajando cuando se termina pierdes el fantasmal así que intentar usarlo antes de que se hagas ahí usa el fantasma para llegar antes la Q uff que pena que no la haya dado bueno ha hecho el flash y entonces ha conseguido los 3 circulitos que atacan solos vale al campeón más cercano es un poco complicada de usar vale os va a costar mucho sobre todo al principio pero creo que muere vale tiene el flash entonces entonces no aborto wow esa Q de nida está bien la ha hecho muy bien nida ahí pero y como gastaron un prender ah por cierto si tú tienes por ejemplo un prender vale la W y hay otro globito o sea si hay otro summoner en el suelo puedes cambiarlo o sea si pisas ese otro summoner se te quita el prender que tenías y se te pone el flash que es lo que acaba de pasar vale había un prender y un flash ha recogido el prender y rápidamente ha pisado el flash y lo ha cambiado por el flash vale si desaparece el prender por eso os aconsejo muchas veces que si veis dos bolas y las podéis usar si a lo mejor lo coges y tiene fantasma lo usa fantasma y coges el flash y al menos así tienes el efecto del fantasmal más un flash ahí guardado esos pequeños consejos con Zoe es una campeona como os dije un poco compleja pero termina es bestial y es muy divertida esa pide con el Uden vale para hacer mucho más daño y sobre todo daño en área ahora a la hora de golpear a uno puede golpear a varios como veréis ahora con los minions si os queda bueno solo había un minion de haber habido más habría hecho daño en área y como siempre os dije mirad Lulu dos pink Ecarim dos pink Barbe dos pink y Miss Fortune pues porque lo habrá usado o no tendría dinero pero ya sabéis que en los altos en cualquiera de los os aconsejo siempre llevar un puto pink vale aunque tengáis ya uno puesto siempre que podéis pillaros uno y tener uno en la recámara siempre veas aquí ahora por ejemplo con la W ha recogido de un globito del suelo pues un un rey arruinado así que de puta madre uuuh sabe dónde van a caer así que vale uuuh ya está GG muy buena ulti de bardo sinceramente bardo tiene muchísima sinergia con con Miss Fortune con la ulti de Miss Fortune con C lo que tienes que hacer es moveros mucho y saber usar muy bien el tema de la ulti de la E vale aprovechar el terreno con la E y el alcance de la Q claro cuanto más alcance más daño luego como os dije en los combos podéis activar el flash más la ulti para tener mucho más rango y cosas por el estilo uuuh que pena que haya fallado esa E si no hace morir vale ahora sí que ha muerto creo aaa cagada vale la ha matado porque ya está muy fedada pero ahí la ha cagado porque había minion detrás si os habéis dado cuenta ella ahora ha tirado a la Q hacia detrás para recorrer más terreno pero como había minion detrás mira tira la Q y sin querer le dan minion pero que pasa que al menos se tira la Q y tiene el básico mejorado por eso al final la ha terminado agitando luego con el tema de la R y demás pero tienes que tener mucho cuidado con enemigos que tengáis detrás porque si tiras la Q hacia detrás pues le das al enemigo evidentemente y ya sabéis chicos cuando matéis a todo el equipo enemigo o cosas por el estilo aprovechad y entonces haceros objetivos como heraldos varones y dragones siempre y cuando lo veáis viable vale que hay mucha gente que eso lo hace cuando todo el equipo enemigo está ahí perfecto vale bueno ya está ha sido GG la partida se ha terminado siento si siento que haya terminado tan rápido pero bueno ha durado poco pero aún así para que veáis lo roto que está Zoe vale es una campeona muy complicada de usar pero está muy rota así que la aconsejo 100% espero que con este vídeo allí se ha aprendido un poco a usar a Zoe vale sí que es verdad que no ha durado mucha partida se ha ido al nivel 13 vale se han subrendeado lo han hecho muy bien en general y mirad el burst que tiene Zoe en línea además se mantiene bastante bien pero tenéis que estar muy atentos al tema del mana vale el tema del mana es muy importante con Zoe y tenéis que aprender a usar muy bien el tema de la W vale de los summoners que os salgan por eso mismo Zoe es una campeona que la podéis usar pero os lo aconsejo que lo uséis si tenéis mucha experiencia en el LoL en general porque te pueden salir muchos tipos de ítems te pueden salir muchos tipos de summoners y muchas mierdas así que tenéis que saber qué hacer fantasmal cuánto dura qué hacer flash y cuánto dura cosas por el estilo vale tenéis que saber también qué hacer prender que mete heridas graves y baja curaciones la extenuación que es lo que hace que ralentiza y le bloquea un poco el daño en plan le rebaja el daño tienes que saber qué hace cada summoner y muchos ítems como el protocinturón hex rey arruinado que ralentiza y roba vida etcétera etcétera vale pero bueno se suelen combinar las W y los flashes junto con las R vale dependiendo de cómo vaya bien así que lo dicho también se combina tiene muchísimas combinaciones el personaje vale puede combinar la ulti con la E la ulti con una Q a distancia si stunias aprovechas la Q más el flash la R más el flash con una Q en plan tirada desde el principio cosa por el estilo vale la cosa es saber el timing de cada habilidad del personaje eso es muy importante y el tema de las W y por nada chicos espero que os haya rentado este vídeo ha sido todo un placer si os gusta este tipo de análisis pues pedidme dejadme en los comentarios qué análisis de qué campeones queréis que haga yo lo traeré así que nada chicos un placer y hasta el siguiente